Buenas tardes amigos, en esta ocasión tenemos esta preciosa Mitsubishi Outlander es la versión SE Plus año 2019 esta camioneta fue lanzada en 2014 en esta línea y en 2016 recibió un restyling que es el que están viendo ustedes con un frente más agresivo, un poco más de cromos y pues bueno, en esta versión también que es la SE Plus viene de 7 pasajeros, las cuales la última fila de pasajeros puede ser guardada dentro de la misma camioneta para tener un mejor espacio de carga y que queden nada más de 5 pasajeros o bien si se ocupan las otras dos bancas o una banca incluso puede ser aperturada con su cabecera para que confiera más comodidad a los pasajeros de la parte trasera regularmente son cuestiones en las que se van niños por espacio que trae la propia camioneta ¿Qué motor trae esta camioneta? es un motor bastante útil, es un motor 2.4 litros de 165 caballos, 4 cilindros con 164 libras-pie de torque que creo que eso es bastante bueno para la camioneta y un muy buen desarrollo, esta camioneta ha tenido muy buenas críticas sobre todo porque no gasta mucho combustible y tiene buena potencia sobre todo para carretera aun cuando viene con sus 7 pasajeros o con equipaje la camioneta cuenta con el sistema MIVEC de Mitsubishi que es un sistema de apertura de válvula variable en el cual ofrece mayor economía en el consumo de combustible y un desempeño mucho mejor del motor que es lo que trae esta camioneta también tiene todos los sistemas de seguridad como bolsas de aire frontales, laterales, de cortina tiene el aire acondicionado con un climatizador independiente para cada pasajero el del conductor y el del copiloto que es electrónico este aire acondicionado tiene un asistente de arranque en pendientes, la pantalla de 7 pulgadas, entrada USB, GPS sensores de puntos ciegos que eso es bastante útil sobre todo cuando conducimos en una ciudad tan complicada como esta o incluso en carretera que muchas veces no se alcanza a percibir otras unidades que están a nuestro alrededor y hay el famoso punto ciego y pues también otra comodidad que tiene es su camacocos de tres posiciones la calefacción también en los asientos delanteros que eso es bastante útil sobre todo en zonas donde hay mucho frío pues es bastante útil y otra ventaja de esta camioneta que me gusta por eso hacer los videos de este tipo de unidades es que a pesar de que es 2019 vean ustedes el kilometraje 36 mil 177 kilómetros es de único dueño con su factura directamente de planta de Chrysler o de Fiat Chrysler en su momento ahí su climatizador, la entrada USB aquí viene el portavasos en esta parte o bueno portobjetos si ustedes lo ven viene con su palanca de cambios, con su drive low y también algo que me gustó mucho es que a pesar de que es una camioneta vean ustedes trae las paletas de cambio para su manejo tipo manual que eso está increíble, los controles de audio en el volante, de la computadora de viaje del manos libres el sistema eco mode que nos ayuda a reducir el consumo de combustible que está genial lo que les comentaba también de la calefacción de los asientos delanteros y pues el sonido de Mitsubishi en general siempre ha sido muy bueno ahí viene el interruptor del camacocos para poderlo mover en diferentes posiciones que es algo que pues agrada bastante en la camioneta sus controles de vidrios eléctricos, espejos y seguros que ahí se pueden ver y en la parte de atrás es lo más interesante que les comentaba de la camioneta que trae la tercera fila de asientos que se puede guardar y plegar para dar un mayor espacio de carga otra cosa que a mí también me gustó mucho de esta camioneta es que los asientos intermedios se pueden regular a manera de dejarlos un poco más adelante y otorgar mayor espacio a la tercera fila de asientos que viene con su cabecera vean ustedes esta parte de aquí también es bastante interesante cuando no se trae la tercera fila de asientos aquí este cortinilla nos sirve para ocultar las compras que traemos y pues no ser víctimas de los amigos de lo ajeno entonces lo que les contaba de esta banca si ustedes se fijan puede quedar un poco más adelante para otorgar mayor espacio a los pasajeros de la parte posterior aquí trae su portavasos que se puede ir con su descansa brazo su bolsa del asiento de copiloto de cangurera y pues vean también sus cristales eléctricos la cajuela pues cuando está en las tres filas no es muy generosa pero cuando están plegadas pues si es una cajuela bastante generosa vean ustedes en esta parte pues bueno que habrían realmente pocas maletas pero está aquí esta tercera fila plegada y vean ustedes este compartimiento para guardar diferentes cosas está bastante útil y algo que olvidé mencionar es que esta camioneta ya emplea tecnología LED tanto en faros como en calaveras y luz diurna que eso es algo que se agradece mucho sobre todo cuando uno conduce en carretera el ser visto y poder ver en este tipo de unidades vamos a arrancar la camioneta aquí Lalo me va a apoyar y también quiero abrir el cofre para que vean ustedes el motor aquí también trae sus direccionales en los espejos para poder ser visto sin ningún inconveniente vean los faros que les comentaba como vienen ahorita le voy a pedir a Lalo que nos apoye para que los encienda y vean ustedes que bien ilumina esta camioneta este es el sistema MIVEC que les comentaba que es una apertura de válvula variable que nos ayuda a ahorrar combustible y también un mejor desempeño del motor por supuesto vean ustedes las condiciones de la camioneta todo en orden sin ningún problema y está todo en excelentes condiciones la guata del motor impecable ustedes pueden apreciar todas sus caicomanías de reglajes de bandas demás en fin de información y ahí viene el motor 2.4 litros que les mencionaba y aquí están los faros le voy a pedir a Lalo que me apoye miren ahí está la luz diurna y están las luces principales con su alta y baja ya en tecnología LED que se ve todo en extraordinarias condiciones vean ustedes que belleza es una camioneta que además va a estar a un precio muy atractivo porque esta camioneta pues también el dueño le interesa venderla pero sobre todo que ha estado muy bien cuidada a todos los servicios de agencia único dueño y a facturas directamente de Fiat Chrysler de corporativo pues que más les puedo decir su llave original duplicado todo está en excelentes condiciones nos vamos a ir a la prueba de manejo para que ustedes la vean como se desempeña la camioneta pero pues prácticamente está semi nueva un modelo 2019.30 mil kilómetros es poco para el vehículo vámonos a la prueba de manejo y nos vamos a ir a la prueba de manejo Pues muy bien, ya nos vamos a la prueba de manejo Aquí viene el buen Lalo en esta preciosa Outlander Lalo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes ¿Cómo ves esta Outlander 2019? Es un placer saludarlos Y que vean esta camioneta Yo la veo muy espaciosa en el interior Muy cómoda Y vamos, la calidad de los materiales Del diseño que tienes, perfecto Muy ergonómica Las paletas de los cambios, aquí el volante Aire acondicionado de dos zonas Con su climatizador Tiene calefacción en los asientos delanteros Tiene su... Portavasos Dos portavasos en esta parte Su entrada USB Todo eléctrico, elevadores seguros, espejos Su volante de posiciones Que es una maravilla también Este... Para arriba, para abajo Y bueno, lo que es el... Lo que son las luces de LED Están padrísimas Tenemos aquí las viseras también Con su... Iluminación Sí, para los espejos de vanidad Quema coco de tres posiciones Está increíble A mí me agrada mucho Controles de audio Y del... Manos libres Manos libres Aquí el volante La transmisión es una belleza El modo eco Que ahí se iluminó en el cuadro de instrumentos El modo eco Ahí ya está activado Está todo en óptimas condiciones Ahí tenemos también Pues el kilometraje Lo va marcando Muy compacta Esta camioneta cómoda La verdad Creo que es un... Buen producto de Mitsubishi Y todavía estaba bajo el... Cuidado de Fiat Chrysler Del grupo Fiat Chrysler En 2019 Entonces tiene... Pues todavía muy buenos desarrollos Esta marca Digo, no porque ahora no lo tenga Pero creo que... Bajo ese grupo Estaba bastante bien comandada Esta camioneta Y con un buen espacio Como dice Lalo Y con acabados de primer nivel Platicábamos hace un momento Lalo y yo Que la competencia de esta camioneta Vendría siendo la Honda CR-V Creo yo que sería la Honda CR-V Y la Nissan X-Trail Así es Pero vamos La Nissan X-Trail No tiene los acabados El tipo de material que trae Mitsubishi Si, tiene como que un peldaño arriba ¿No? Así es Creo que está de mucho mejor calidad Todos sus acabados Vean ustedes el tablero Las puertas Con muy buenas opciones de material Nissan no es que sea una... Mala marca Pero siento que si llega a ser Como que un poquito más económica Para que tener un mayor volumen de ventas De lo que son las marcas orientales Creo que... Pues Mazda, Mitsubishi, Honda Están en primer nivel En un peldaño arriba Y bueno, no quiere decir Toyota, ¿no? Que creo que es el líder Toyota es buena también Así es Y bueno, pero Mitsubishi es Este... Pues impresionante La calidad de sus materiales Tanto que tiene carros en... En rallies En rallies Que son campeones Así es Y esto pues es únicamente El reflejo de la calidad Y diseño de... De todo el equipo Que pueden traer Así es Pues ahorita vamos a la... Área de pruebas Que hemos implementado Para que ustedes vean El desarrollo Les digo algo Estoy sorprendido Lo silencioso Que es el habitáculo A pesar de la rugosidad Del pavimento O de los diferentes Accidentadas calles De la Ciudad de México Me sorprende mucho Lo bien insonorizada Que está la camioneta Y lo cómoda Sobre todo Los asientos Yo vengo Al cuerpo de Rey Y sin ningún problema Tú, Lalo, ¿cómo vienes? De la misma manera Sobre todo tú Que eres mucho más alto Que yo De la misma manera No cabe duda Las riñoneras Que tiene Te da un confort Increíble Un soporte, ¿no? Bastante bien A la espalda Sí, a mí Yo también Me quedé muy impresionado Digo, creo que Esta camioneta Vale mucho la pena Y sobre todo Por el bajo kilometraje Que tiene Es bastante bueno Vean ustedes La verdad Muy silenciosa Fabulosa Hasta Al encontrar Todos los Diferentes Rangos de velocidad La transmisión Está bastante Silenciosa Muy bien Acoplada Al motor Creo que No hay reclamo Lalo, ¿tú qué opinas? No Muy suave La dirección Los frenos Exactos Trae discos En las cuatro ruedas Con la asistencia Del ABS Asistencia Control de tracción Asistencia De estabilidad Y bueno Este Es una camioneta Segura Confiable Muy elegante Vamos En el diseño En sus líneas Sí Muy Muy cómoda Muy fácil De manejar Y tiene Un buen tamaño No está Exagerada Y está Muy bien Diseñada Vuelvo a repetir El espacio Interior Tanto adelante En medio O atrás Vamos Los siete pasajeros Este Van cómodos Así es Y pues bueno Amigos Esta camioneta Ya está disponible En nuestro patio Ya saben Nuestros medios De contacto Estamos en redes sociales Facebook Como Autoconcepto En este canal E Instagram Estamos como Autoconcepto You Set Cars Con mucho gusto Para atenderles Números de contacto Oficina 55 15 43 56 13 Estamos en los móviles 56 11 25 8 1 8 2 55 25 88 33 30 Ambos con Whatsapp Y Telegram Para poderles Ayudar y servir También nuestro Correo electrónico Es autoconcepto Info Arroba Gmail Punto com Donde con mucho gusto Estamos para servirles Un placer Poderles mostrar Esta unidad Y de verdad Quien se la lleve Se lleva a una Extraordinaria Unidad Semi Nueva Saludos Donde con mucho gusto